DIGO DIGO Solo hay una honor Jodan, ¿quién está atrás de ti? Hay una estrategia de historias de terror y café Si se cansa el rosa, ahora le pare de grabar ahí 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 5 4 5 6 6 8 8 9 9 10 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 VEHICULA VEHICULA TENCHEN AQUI PARA CABA PASASAS CUAL? PARA CABA PASASASAS PASASASAS Para CABA PASASAS QUE EMPEktorian Algo lo que sea Marico Y esto arranca ahora si, botones configurados, cigarro prendido Ya, ya, sígueme Sigue, sígueme Se te está parado ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Le dio, le dio el cólera. ¿Ese botonazo? Párense, ¿quién vayan? ¿Huevo contra quién? ¡Cula! ¡Apúrate, güey! Mames, faltan cuatro tiros, güey. Cinco. Falta uno. ¿Y el Cula fue por su decimoquinteavo cigarro? Vamos a probar el protector de iPad, vamos a probar el protector de iPad. Párense, se te durmió en un grupo de máscambios para una... ¿Eso no hay duele orden? Váyanse a Levo ahorita, párense. ¡Apúrate! ¡Vamos! No te vayamos por el diálogo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!